En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos construido este pequeño desayunador. Te hablaré también de cómo nos gusta rematar el frente de cocina cuando no hay ni un solo azulejo instalado en la estancia. Hablaremos también del color que hemos elegido para el interior de estos módulos altos y en este proyecto de cocina nuestros clientes medían más de 1,90 así que también te explicaré cómo hemos hecho esta encimera un poco más alta. Hablaremos también del diámetro de la mesa y muchas novedades así que quédate porque empezamos. Hola familia yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa y si ya eres de nuestra familia si nos acompañas en cada uno de estos programas solo tengo que decirte que muchas gracias por venir siempre al canal y si acabas de llegar hasta aquí para buscar inspiración en tu próxima cocina tengo que decirte que enhorabuena estás en el lugar adecuado aquí puedes recoger muchísima información te recomiendo que te pases por nuestra página web fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos y también que visites nuestra cuenta de instagram seguro que encuentras muchísima inspiración pero si con toda esta información no consigues hacer ese proyecto que te gusta el que te enamora quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano te lo he dejado todo en el primer comentario y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo y hoy estamos en un proyecto en un piso en un proyecto de cocina que hemos hecho una reforma total con un montón de claves es tan importante el cambio que hemos hecho y es tan brutal que he decidido hacer un pequeño vídeo en el estudio que dentro de muy poco clicando en esta tarjeta lo tendrás aquí depende cuando veas este vídeo quizá ya tengas la tarjeta importante tienes que mirar ese proyecto para que veas el cambio tan radical que ha dado qué medidas tiene esta estancia estamos en 3 metros 36 en esta medida y 2 metros 80 en esta dirección un proyecto diseñado por nuestra compañera estela si la que pone voz a los comentarios que luego le daremos la bienvenida super proyecto estela me ha encantado verlo así en persona y tengo que darte la enhorabuena como siempre en que nos hemos basado para hacer este proyecto que acabados hemos elegido el blanco mate seda este tacto tan bonito anti huellas hemos decidido que el interior sea madera del olmo luego lo veremos un poco más despacio una encimera de decton que decton decton lauren con esta veta fina tan bonita además re gruesado y te hablaré de la altura como decía al principio del vídeo grifo fregadero dosificador en color cooper en color cobre una mesa que hemos hecho a juego diseñada por nosotros con un diámetro de 90 centímetros unas sillas preciosas de nuestras amigas de singular market que tienes el enlace directo abajo en la descripción por si necesitas ver cuál es el modelo exacto te lo envían a toda la península ya sabes sin coste tienes la parte superior y la parte inferior del desayunador que ahora te enseño cómo es en el interior y también como hemos hecho esta pequeña zona y además hemos compuesto un paquete de electrodomésticos de bosque así que si te apetece acompáñame porque ahora vamos a ir paso a paso viendo cada uno de los proyectos y cada uno de los puntos que estela ha decidido en este diseño pero claro como siempre ella mira haciendo las mejores preguntas los mejores comentarios durante todo el vídeo y yo tengo que darle la bienvenida como se merece que tal estela bienvenido a un nuevo programa hola dani hola familia que tal están mis cocinólogos y cocinólogas yo feliz de poder acompañaros en un nuevo programa y poner voz a todas las dudas y comentarios que nos vayan surgiendo a lo largo del vídeo fantástico pues ahora sí que sí arrancamos quiero que te fijes en esta imagen que te estoy mostrando de mi ipad fíjate bien en la cocina mira en la puerta lateral al lado vas a ver un lavavajillas si lo tienes situado verdad a su derecha está el fregadero vaya forma de verdad triangular saliendo hacia delante y sabes por qué porque justo detrás tiene una columna de construcción era imposible o parecía imposible colocar todo este almoblamiento recto pero realmente estabas estás viendo cómo era esta cocina antes de que llegáramos nosotros por eso es tan importante que ese capítulo que te decía antes que ya vas a tener una semana después que se haya estrenado este vídeo tienes el capítulo donde explicamos todo el desarrollo que hemos seguido para solucionar este problema y lo único que te puedo avanzar es que la columna que había por aquí en construcción puedo prometer y prometo que no la hemos tirado vale el edificio sigue todavía así de hecho la cocina comienza con el mismo diseño porque las tomas de agua están en el mismo punto donde estaban pero esta vez arranca con un lavavajillas de integración y no con lavavajillas visto como veíamos en la imagen anterior 60 centímetros continúa con un módulo bajo fregadero de 70 centímetros de ancho y ahora te quiero hablar de la altura pero dame un instante 70 centímetros de ancho con un cajón de menos fondo en el que puedes utilizar para tener aquí pequeños productos de limpieza o también algún artículo que utilices todos los días en la cocina como por ejemplo el roll up que luego lo veremos toda la combinación que hace grifo y fregación pero eso lo vamos a ver después y también los cubos de basura porque cuántas veces lo hemos hablado donde le dejamos sitio a los cubos de basura así es que prácticamente ya no hay espacios en las cocinas por eso me parece tan buena idea dejarlos aquí en la segunda gaveta inferior fácil cojo del fregadero meto en el interior y puedo aprovechar el espacio para los productos de limpieza o incluso aprovecharlo también de despensa y esta cocina como nuestros clientes eran altos qué técnica utilizamos empezamos con una pata de 10 centímetros y no de 6 que es la habitual nuestra todavía tenemos otras dos medidas más superiores para poder hacer crecer estos módulos bajos en altura 10 centímetros más 84 centímetros que miden nuestros módulos bajos ya estamos en 94 centímetros más 3 centímetros que hemos regresado la encimera ya nos vamos a los 97 centímetros y a partir de aquí todavía como te decía podemos jugar podemos regresar a 4 a 5 incluso a 6 y la pata también podemos subir casi 5 centímetros por lo tanto es muy fácil que lleguemos a una cocina de un metro o 102 que para las personas que los dos el matrimonio es alto es realmente cómodo sobre todo aquí en la zona del fregadero una vez explicada la altura quiero continuar con los muebles bajos primera zona dos gavetas de 70 centímetros justo aquí en el puesto de cocción en la placa con nuestro cubertero en madera clarita esta madera olmo tan bonita tan bonita que tiene en el interior fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos y recuerda la mayoría de los cuberteros se quedan aquí en 48 centímetros y nosotros con nuestro fabricante de cocina santos nos vamos hasta los 55 centímetros empujas cierras y queda la parte inferior libre que pasa con nuestros clientes decidimos que ya que el bajo fregadero venía con dos gavetas evitar este corte y darle así esta misma similitud a ambas gavetas la parte inferior un espacio perfecto para colocar las ollas las sartenes los cazos pero fíjate cómo se han utilizado aquí las barras separadoras porque las puedes utilizar para dejar las tapas de las sartenes que incómodas son verdad y muchas veces también las tapas de las ollas luego nunca sabes dónde meterlas pero de esta forma puedes crear una primera línea con las tapas con las sartenes y una segunda línea por ejemplo con los cazos y a continuación tienes las ollas oye qué manera más sencilla de tener siempre bien organizado todo el menaje de tu cocina 70 centímetros del fregadero 70 centímetros de la primera gaveta y una exactamente igual 70 centímetros gemela con cubertero en la parte interior y aquí volvía a dar otro quiebro la cocina y nos planteaba un espacio de 60 centímetros con un fondo reducido que hicimos utilizamos nuestras gavetas de menor fondo 37 centímetros pero aún así fíjate es un espacio perfecto para colocar algún pequeño robo de cocina por su gran altura o en la parte inferior poder tener colocadas algunas de las bandejas que utilizamos todos los días que tengan un fácil acceso porque son muy largas pero no son altas entonces nos sirven este tipo de cajones parte superior terminamos con dos estantes vistos porque colocar aquí un módulo alto era de muy poco fondo ya no podíamos colocar el plegable y pensamos que le podíamos dar un punto decorativo muy bonito a esta zona vale dani estamos acostumbrados a ver cómo la encimera y el frente se unen en una sola pieza pero en este caso estamos viendo que al terminar el estante el frente también continúa de manera lateral está así en ambos lados solo en uno cuéntanos efectivamente así está en los dos lados y aquí lo hemos tenido que adaptar como vi me preguntabas al fondo del estante que no es el fondo natural de un módulo alto pero seguimos el mismo criterio buscamos el punto que más adelantado está y desde aquí trazamos una línea en diagonal pero lo hacemos hasta abajo hasta la encimera no dejamos cuatro centímetros que sería el equivalente a un copete cuando no llevan frente y desde aquí desde desde donde trazamos la nueva línea es un desarrollo nuestro que yo creo que que hace diferente y queda más bonito que cuando sale así en un rectángulo de todos modos lo estáis viendo aquí así en reducido con un estante luego lo vamos a volver a ver en la en la zona de los módulos altos y ya en los comentarios me decís cómo es como más os gusta lo importante es cómo terminar y rematar este trocito que la pared salía hacia delante con la columna dejarlo bonito como un gusto y además muy útil como me gustan las mesas redondas en una cocina luego hablamos de la mesa pero antes quiero darte una clave que esto creo que es súper importante si estás ahora mismo en el proceso de diseño de tu cocina fíjate siempre decimos que los combis los frigoríficos tienen que estar un poco separados de la pared cuantos un poco dependiendo el modelo el asa que tenga para abrir y una serie de condicionantes pero yo te diría que mínimo mínimo 6 centímetros aquí nos hemos ido a 9 centímetros y de sombre pero si el asa sólo sobresale 4 para que necesitamos tanto ojo cuidado siempre que haya una puerta cerca del frigorífico porque estas piezas lo que es la maneta sale seis centímetros para adelante es decir que ya no sólo hay que librar esta zona sino que equilibrar estos seis centímetros cuando abres golpea en la puerta del frigorífico por eso tienes que tenerlo en cuenta dejar un mayor espacio y así todos los miembros de esta familia cuando abren el frigorífico es más difícil que puedan golpear en la manilla de la puerta torre de horno y micro lo hacemos también gemela 60 centímetros en la puerta inferior y 60 centímetros en la puerta superior como se abren las dos con pulsador cuál es la diferencia que en la parte de arriba hemos dejado un estante pero en la parte inferior no me digas que no es mucho más cómodo a la hora de acceder a los productos que hay aquí dejar dos cajones interiores que recoges justo en base que necesitas empujas y tierras si es cómodo en este ahora imagínate en el de abajo del todo mucho más sencillo que toda la familia tenga bien organizados todos sus productos puedas llegar de la compra y rápidamente colocar todo y además tenerlo siempre a la vista veníamos con la zona de torres claro teníamos que dejar una zona de office una zona para poder sentarse aquí todos los días la familia comer desayunar y cenar sin embargo había aquí un pequeño entrante entonces el diseño llegamos a la conclusión en el estudio que era una buena zona para utilizar un fondo reducido y hacer aquí este pequeño desayunador 90 centímetros de ancho fondo 37 centímetros y utilizamos la madera nuestro acabado olmo es el que vamos a ver en los módulos superiores revestimos la parte superior y para darle un toque por la noche especial dejamos aquí nuestro perfil de iluminación con el interruptor para poder encender y apagar y además este tipo de perfiles se le pueden colocar aquí diferentes accesorios como por ejemplo para colocar el ipad o para colocar una zona de recetas vale y a mayores de esos accesorios que nos estás comentando podríamos variar la posición de los enchufes o añadir algún extra más por ejemplo la verdad que no hay iba a decir no hay limitaciones alguna limitación hay pero no hay ningún problema en intercambiar lo que tenemos instalado es decir podrían venir las dos tomas de corriente en este lado y el interruptor aquí podríamos haber colocado el interruptor una toma de corriente y otras dos aquí incluso tres tomas de corriente de hecho luego vamos a ver otro perfil de iluminación en el frente de cocina que viene con un interruptor que viene diferente con el interruptor en el enchufe y lo vais a poder ver así que más o menos podemos configurar en qué zona los queremos y cuántos queremos a cada lado y algo súper importante de este módulo alto es el interior y aquí más que nunca porque porque sentados desde la mesa siempre vamos a tener la visión de la parte de abajo de estos módulos tanto este como los módulos altos que están en el frente de cocina por eso era tan importante seguir el mismo criterio y hacer todo el interior en la misma madera en el mismo acabado que hemos hecho todo el frente todo el perfil de iluminación y subiendo hacia arriba y claro queda así de bonito cuando lo abro sea me encanta poder decorar los muebles en el interior algo que hasta hace un poco tiempo para acá no podíamos hacerlo y ahora le estamos dando un aire nuevo y además mi obsesión cuando está sentado en una mesa o en una barra poder ver la parte abajo del módulo también a juego con el resto de la cocina oye pues además de bonitas son cómodas estas sillas tenía al principio del vídeo que esta mesa la habíamos desarrollado nosotros hemos pedido el tablero en 80 centímetros de diámetro le hemos levantado 76 centímetros desde el suelo y la pata se puede configurar en muchos más modelos de pata en este caso es negra con una peana también circular por cierto si no has visto al principio del vídeo tienes el enlace de la silla en la descripción así ya no me tienes que preguntar qué modelo es ni cuánto vale la puedes ver perfectamente y ahora lo que quería explicarte era como hemos diseñado estas tres piezas superiores son tres plegables de 90 centímetros pero antes de entrar en detalle quiero que te fijes en la parte superior porque esta cocina para no tener que limpiar para que ya no entre el polvo para no tener que acceder a la parte superior la hemos cerrado completamente y como lo hacemos lo hacemos con pladur así nos queda 100% estanco pintamos en el mismo color y nos queda súper bien rematada dos módulos de 90 centímetros de ancho 84 centímetros de altura y le hemos colocado estos fijos que nos permiten que el plegable no abra todo su desarrollo porque porque pegaría en el techo de esta manera conseguimos que abran hasta un metro 86 centímetros muy buena altura y una vez más estamos viendo el interior de estos muebles altos igual que veíamos el desayunador a juego con la madera a juego con los pequeños estantes y siempre con la cara de abajo bonita y vista y es que está acabado madera así clarito le hace le hace ser muy hogareña este proyecto de cocina me gusta mucho tirador interior para no tener que manchar el mueble al cerrarlo en ambos pero tú sabes que yo me gusta tocarlos me gusta sentirlos porque este acabado mate y seda es una pasada porque además es anti huellas pasaría un buen rato aquí tocando super está acabado en color blanco queríamos romper un poco también con la encimera veníamos de los acabados blancos y madera pero queríamos darle golpe de elegancia a este proyecto de cocina como conseguirlo con una encimera con bastante protagonismo con bastante sensaciones y es decir hemos colocado este decton decton laurent que la cesta beta tan bonita con estos colores cobres estos colores dorados y claro como rematar esta pieza estaba clarísimo teníamos que utilizar un paquete de plados completo con el grifo el dosificador el roll up y el fregadero bajo encimera en este acabado cooper tan bonito quiero que lo veas de frente para que veas lo espectacular que queda este grifo y además como digo normalmente y si puedes en el proyecto de cocina intenta que tu grifo sea extraíble porque es que vas a llegar muy fácilmente a todos los rincones de tu fregadero vas a conseguir también recargar algún recipiente en los laterales y esto es súper importante muy bonito este conjunto de bradano grifo dosificador como decía fregadero bajo encimera y el roll up este escurreplato el moderno que cuando quieres lo puedes dejar así completo decorativo lo puedes tener a un lado para que te haga descurreplato si limpias verduras o limpias algún pescadito también lo puedes apoyar y cuando no lo utilizas lo recoges y en la primera gaveta queda perfecto 90 centímetros también para el último módulo el módulo de campana la parte superior en la que tenemos nuestra campana de boxing el modelo de elica que buena idea dani y ese modelo de campana lo podemos colgar a cualquier altura o tiene alguna altura característica para que tenga la distancia apropiada entre placa y campana efectivamente la mayoría de modelos de campana hay que colocarlos a 55 centímetros de altura pero es que uno de los condicionantes y otro por lo que nos gusta muchísimo utilizar este modelo de elica es porque nos permite bajar hasta los 50 centímetros siempre que utilicemos una placa de inducción nos da ese juego de 5 centímetros que para nosotros es súper importante así que también es un punto a destacar en esta campana délica con su ala en cristal que te permite cuando cocinas que no lleguen los vapores a la parte superior y además vemos el mueble de campana con la misma filosofía que el resto de módulos altos que acabamos de ver con el interior de maderita bien vestido organizado y se puede aprovechar cada recoveco no te olvides nunca de que el mástil del tubo siempre quede bien tapadito y bonito porque este módulo de campana puede ser un acierto y un orgullo abrirlo o puede ser un desastre completamente si no está bien organizado cuando vemos el proyecto con los tres módulos cerrados entendemos que esta cocina sigue las líneas perfectas y que una vez más la simetría nos ha acompañado en prácticamente todo el proyecto por cierto te voy a dejar ahora mismo con unas imágenes a todo detalle de aquello que a mí más llama más me ha llamado la atención en este proyecto de cocina y si te quieres terminar con una sonrisa la boca y espera unos segundos porque estamos con las tomas falsas yo soy daniel colino y nos vemos en el próximo vídeo adiós quiero explicarte cómo hemos construido este pe construido 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 constru esta reforma de cocina perdón porque si la gente a este toque tan recto y con formas tan espera perdona se ve la mesa redonda desde aquí un poco cerrado nada que voy a enseñar no no no